La pelota lo hizo en Chávez, la tocó para Grosso, la devolvió para Chávez, el centro de Chávez, Arce, el topo... ...entre Arce y Lin Castro, la pelota al primer paro entre Arce y Lin Castro, en el minuto 16 del primer tiempo. Estaba apretando el equipo de Jorge Pérez La pelota cayó en el primer palo Venía cerrando el incastro Lo apuró Arce Y la pelota besó el arco